15 minutos de llegar Trabajando en una empresa multinacional Tenía un buen sueldo Administrador de un grupo De Facebook, Whatsapp De todos los triciclos Estamos a solo 14 kilómetros De De llegar a Montemais Donde vamos a ir a ver Al Colo Maldoni Que es uno de los administradores De triciclos en el país De motocargas Así que después le vamos a hacer una entrevista Al Colo Que muy amablemente Nos invitó a su casa, a nuestro paso A Mendoza Bueno, él está acá en Córdoba Al Montemais, así que nos desviamos un poquito Para ir a visitar A un personaje muy atractivo del país Así que vamos para allá Ya estamos a 15 minutos de llegar Y acá tengo a mis hijos Durmiendo, como siempre Es chobal Muy cómodo Pero miren 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 Música Gira a la izquierda con dirección a calle Entre Ríos Ah, él me dijo calle Entre Ríos Zoe, vos qué opinás? Estamos llegando o no? Uy, usted no lo frena esto Luis da Rostradora ¡Colo, llegamos, Colo! ¡Ay! ¿Qué me vas a atar la ventana? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Bien, bien. Contame la historia, porque veo que estás con el Colo Maldoni aquí en Lambre y nos cruzamos para este lado para que salga el motorcor ahí, que te vas a ir para... Para Colombia. Para Colombia. Sí, así es. ¿Cómo empezó todo eso? Contame la historia, por favor. Voy a simplificar y ser un poco profundo en esto. Estaba trabajando en una empresa multinacional, tenía un buen sueldo, podía comprarme mi auto, mi moto, mi bicicleta... Pero salía a cinco de la mañana y volvía a siete, ocho de la noche, de lunes a sábado. Y un día en un supermercado, en un shopping, hablando con mi señora que necesitaba un artículo del hogar nuevo, yo le digo, ¿te das cuenta que con esta tarjeta puedo comprar todo lo que quiera de acá adentro? Pero no puedo comprar tiempo, porque ¿cuál era el problema que tenía yo? Tenía los recursos y no tenía tiempo. Me di cuenta que corría todo el tiempo atrás de la plata y no corría todo el tiempo atrás del tiempo para poder disfrutar, ¿no? Y a veces tener en la cochera dos bicicletas, dos motos, dos autos y no tener tiempo, disculpe la expresión, de ponerle el culito a cada vehículo eso, porque estamos todo el tiempo trabajando, fue el crack en donde yo pregunté, ¿cómo puedo estar viajando, disfrutando de vacaciones? Y ¿cuál era el número mágico, no? Arrancó por ahí el tema. Entonces cuando encontramos el número mágico para poder mantenernos en la ruta por mes, y cómo llegar a ese número mágico fue el cambio total. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chanchi, vamos a peinarte, chanchi? Han todas peinadas, san. Hoy es domingo y no bañamos a los perros, Gustavo. Vamos a salir de Montemais, para donde nos lleve el viento. Estamos a tiempo de bañarlo, tal vez. Y no bañamos a los cachorros, no las ve ropa tampoco. Así que bueno, vamos a ir sin conseguimos algo por ahí, un camping, lo que sea. Vamos con el último calzoncillo. Unas cabañas. Así que bueno, igual ahí nos está acompañando al Colo a la salida de la ciudad. ¿Cómo andas, Colo? ¿Qué haces vos? Bien, te vinimos a visitar un par de días. Muy agradecido. Andamos por la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, señor. Monte Maíz. Monte Maíz. Sudeste de Córdoba, a 300 kilómetros de la ciudad capital. ¿Qué marca es este triciclo? Zanella. Zanella. Zanella 200. Es algo que nace natural de cada persona y si yo te cuento que acá cargué mil kilos, nadie me lo va a creer. Pero cargo más que una F100. Para cargar. Tiene reducida la velocidad y bueno, tiene mucha fuerza. Marcha Trae incluido con la alarma de Marcha Trae y la luz de Marcha Trae, original de Fabra. Zanella, motor Zanella 200. Lindo motorcito. Este es un bichito que hay que saberlo manejar, nada más. ¿Y qué especificación o cómo es eso de saberlo manejar? ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos? Y que requiere más cuidado que cualquier otro vehículo que se use para cargar y mucho más mantenimiento. Pero en sí es una camionetita y te sirve para viajar o para trabajar. En el año 2011 yo compré mi primer motocarga, tuve seis. Ajá. Dejé de trabajar en una empresa muy grande que había acá en Montemais y que hay actualmente. Y empecé a hacer fletes locales con la motocarga. Y ya me animé, me largué a Cábana, me largué a Belville, me largué a la velocidad de él. 55, 60 kilómetros. Te lleva donde vos querés. Y hice fletes con mil kilos de un pallet de cerveza. 1.080 kilos, en realidad. Sanela sin cabina, una speed limit con media cabina, que esa era 300 centímetros cúbicos. Y fui a buscar un palo de cemento a la bordo y lo traje con 1.500 kilos. Y bueno, después llegué a tener La Roja, que está en Buenos Aires ahora. Y caminada, Sanela. Y me di el gusto de llegar a esta, que David Bavicenco pasó en las manos. Esta moto se vino caminando de Comodoro, Rivadavia, hasta Mendoza. Y ahí la compré yo, en Mendoza. Me la trajo un amigo, que es Zeferino Ralo. Y la, bueno... 2.200 kilómetros hizo Zeferino con la Vale, con la señora, en esta moto. Y en invierno. El Colo Maldoni es administrador de un grupo de Facebook, Whatsapp, de todos los triciclos. Entiende muchísimo de mecánica. Nosotros en el grupo decimos que es un loco divino, porque él le pone esa pasión, ese ímpetu. Siempre está tirando datos del diferencial del Cardan de... Ya aprendiste un montón de mecánica de esto. Sí, realmente las conozco bastante, bastante bien. Hay cosas que no le meto mano, porque, bueno, propiamente está el mecánico para hacerlo, ¿no? Pero, sí. ¿Qué es un motocarro para vos? Para mí no lo cambio por un auto. Así. Es una moto. Vos, ante la justicia, tenés una moto. En seguro, en patente, en todo tenés una moto. O sea, por ahí la caminera se encuentra media desorientada, porque no sabe qué pediste, ¿viste? Pero es moto. Sí, en una sin cabina te exigen el casco. Pero en realidad no te puede exigir ni casco, ni cinturón de seguridad, porque va cerrada. Casco no, porque va cerrada. Cinturones no, porque es moto. ¿Cuántas entraron al país de esta? ¿Tenés una idea? Porque hoy nuestro público no... Hay mucha gente que se sorprende porque no los conoce. Yo creería que muy pocas entraron. Porque en sí, en el grupo, ¿cuántas hay de estas motos? Cabinadas. ¿Qué habrá? ¿Diez motos? En el grupo. Y es muy difícil conseguirla. O sea que la tuya se cotiza un poco más, porque hay pocas. Ni lo dudes. Bueno, un placer. Gracias por prestarte a una serie de preguntas. Un placer conocerte personalmente. Yo lo conocía por grupos de internet. Tuvimos el agrado de compartir con Mavi, Teo y Zoe. Así que bueno, Colo, nada. Te voy a dar un abrazo que... Lo teníamos ahí a la abraza. Más que agradecido que hayan venido y espero que pueda pronto volver. Que va a ser largo el viaje. Va a ser lento. 55.60, ya escucharon. Bueno, gracias, Colo. Gracias a vos. Nos volveremos a ver. Gracias a ustedes. Chau, Colo. Chau, Sandra. Gracias por todo. Bueno, vamos a seguir ruta. Seguro encontraremos a alguien más. Estos personajes de la ruta y de la vida para compartir. Se está cambiando. Ah, Mavén, se está cambiando. Suspendemos, suspendemos.